Y en mitad de la sabana en África me he llegado a encontrar con críos y tal, con la camiseta del Barça y recitándome la alineación, yo no me lo podía creer. La celana forever, toma uno. Bueno, Pera, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo? Ah, muchas gracias. La verdad es que está muy bien aquí, es muy agradable. Pues sí, la verdad es que sí, estamos en pleno mes de abril y se está un buen día de primavera. Yo creo que una cosa que hemos descubierto de la ciudad de Barcelona es justamente las terrazas, ¿no? Se están empezando a poblar de este tipo, digamos, de espacios, ¿no? Que disfrutas del horizonte y al mismo tiempo disfrutas de la compañía, ¿no? Pera, ¿cómo ves Barcelona actualmente? Yo la veo bien, de alguna manera porque tiene una inercia muy potente, ¿no? Y tiene una imagen y tiene una marca global. Cualquier sitio del mundo se conoce la ciudad de Barcelona. Pero a veces lo que noto es que hay un poco de falta de ambición, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Tenemos que creerlos lo más, ¿no? A veces tenemos la sensación de que desde fuera... Siempre digo que Barcelona será lo que nosotros queramos, ¿no? Porque los ingredientes ya los tenemos. Es decir, esto es como preparar, que están de moda los cocineros y todo esto, como preparar un plato. Los ingredientes de un plato espectacular a nivel mundial están todos aquí. Tenemos centros educativos, universitarios de todo tipo, centros relacionados con la medicina, ¿no? Ahora que es tan importante esto para nuestras vidas. Todo esto existe. Lo que tenemos que hacer es mezclarlos bien y cocinar el plato, ¿no? Sí, señor. Hablando de ingredientes, ¿no? Entonces, ¿hay algún elemento más dentro de esta amalgama de ingredientes que digas... Este ingrediente lo hemos de poner en valor porque quizá no es tan conocido... ...y quizás es lo que también deberíamos pensar para el futuro de Barcelona? Yo creo que tenemos que hacer como un mensaje global de la ciudad. Es decir, ¿por qué Florencia en el Renacimiento tuvo ese boom? Por la pintura, sí. Por la escultura, por la ciencia. Ahí había un espacio, una ciudad en aquel momento, una ciudad en la cual se daba todo esto. Yo creo que Barcelona, de alguna manera, es como Florencia, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿qué destacarías especialmente de la ciudad de Barcelona? No te puedo destacar una cosa. Te puedo destacar muchas. Yo creo que ese realmente es el valor más importante de la ciudad de Barcelona. A mí cuando me dicen, bueno, las ciudades tienen que especializarse en algo... Yo digo, no. Digo, tenemos que hacer muchas cosas y hacerlas bien. Yo creo que hay que poner un poco más en valor este concepto integral de ciudad. Y también creo que deberíamos ser más ambiciosos. Pero tú, como gran conocedor también de lo que es el área metropolitana, 10 años como alcalde de Terrassa, ahí es nada, se habla mucho, y tú eres un gran defensor de la gran Barcelona, ¿no? La Barcelona de los 4 millones y medio de habitantes. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Si queremos competir a escala global con las grandes ciudades, tenemos que tener esa visión de pensar a lo grande. ¿Cómo tenemos que hacer esa opera? Bueno, esa gran Barcelona es la Barcelona de los 167 municipios que conforman la región metropolitana. Tenemos que ser capaces de hacer las cosas juntos. Yo recuerdo que nosotros firmamos un acuerdo con el alcalde de Barcelona y con el presidente de la Diputación. Y nosotros, y en ese acuerdo se decía que íbamos a planificar juntos o a poner en común el planeamiento, digamos, territorial de todo este ámbito. Esto ayudó mucho también, sobre todo, desde el punto de vista psicológico. Muchas veces, desde fuera de Barcelona, se ve a Barcelona como un agresor, ¿no? Bueno, es que en Barcelona quieren todo lo bueno, pero los vertederos, las cosas sucias, etcétera, se expulsan hacia el exterior, ¿no? Pero si lo hacemos de manera conjunta, si reflexionamos de manera conjunta y fabricamos juntos este horizonte en el tiempo, yo creo que todo eso nos podemos beneficiar. Pero, ¿cómo imaginas, con esa ambición que antes has comentado que tenemos que tener, con ese creérnoslo, ¿cómo imaginas o cuál sería tu Barcelona ideal de aquí 20 años? Uy, esto es muy difícil de saber, porque las cosas están avanzando de una manera impresionante. Había un señor que se llamaba Pell Berry, en Estados Unidos, que era el coordinador de las universidades de allí, que decía que en el año 2020 el conocimiento del mundo se duplicaría cada 72 días. Cuando, desde Cristo, desde Jesucristo, no se duplicó el conocimiento hasta el año 1780, y en cambio ahora cada 72 días se duplica el conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo será la ciudad dentro de 20 años? No lo sé, pero yo me imagino una ciudad que sea capaz de crear justamente consenso para que la gente en realidad viva mejor, ¿no? Porque tenemos que crear puestos de trabajo, la nueva economía va a destruir muchos puestos de trabajo, pero yo creo que no hay que lamentarse, sino que hay que explorar esos nuevos puestos que van a surgir. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer ahora ya, y dar oportunidades. Si una ciudad crea oportunidades, esa ciudad está más cohesionada socialmente y es más competitiva económicamente. Por lo tanto, creo que la Barcelona dentro de 20 años, sobre todo lo que tiene que tener es esta capacidad de construir juntos un futuro en el que la gente pueda vivir mejor. Estamos aquí para que la gente sea más feliz. Y hablando un poco de que la gente sea más feliz, de generar oportunidades, desde tu posición como delegado especial del gobierno en el consorcio de la zona franca, ¿cómo estáis trabajando en esta línea? Porque el consorcio son, si no tengo mal entendido, 6 millones de metros cuadrados, 160 empresas, más de 20.000 personas que trabajan a diario allí. Hablamos de una potencia industrial, probablemente de las más relevantes, al menos en sur de Europa. Es una concentración extraordinaria. O sea, ¿cómo, desde tu posición liderando ese consorcio, ¿cómo estáis trabajando para precisamente mejorar la vida de las personas, crear oportunidades, crear empleos? Realmente es el fruto de una generación que pensó en el futuro. Es un espacio público, todos estos millones de metros cuadrados, es algo que hace casi 100 años se compró a los privados y es un polígono industrial de titularidad pública. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros no recibimos ni un euro de los presupuestos ni del Estado, ni de ninguna institución, sino que aportamos dinero al sistema. ¿Cómo? A través del cobro de los alquileres de estos terrenos. Y hacemos promoción económica, que es para lo que sirve. ¿Qué pasó hace 60 años aproximadamente? Allí en el polígono se instaló, los primeros que se instalaron fueron la SEAT y en aquel momento era la industria más innovadora. Fabricar 600 era algo muy innovador. Cadena de montaje, etcétera, muchas personas trabajando. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hacían en aquel momento, buscar industrias que sean las más innovadoras. Y por eso tenemos la primera incubadora de alta tecnología en impresión 3D de Europa. Y hemos construido el D-Factory, lo que llamamos D-Factory, que es un edificio de 17.000 metros cuadrados. La primera fase, la suma de las dos fases, tendrá unos 100.000 metros cuadrados. Y ahí, ¿qué van a ver? Empresas que trabajen con la industria 4.0. Impresión 3D, sensórica, robótica, internet de las cosas. Y eso lo hacemos ¿cómo? Con inversión propia del consorcio. Por tanto, aportamos, de momento llevamos más de 20 millones de euros, 25 millones de euros, aportamos esa inversión que no sale de presupuestos públicos, sino que sale de nuestra propia actividad. Y tenemos otro proyecto que realmente es muy interesante, está relativamente cerca de aquí, que es el edificio de Correos. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues vamos a hacer algo parecido a un centro de formación en el cual las grandes corporaciones o las empresas que necesitan perfiles profesionales y que no los encuentran en este momento, se pongan en contacto con los jóvenes que están... Tenemos un 40% de paro juvenil. Eso es un drama, ¿no?, para una sociedad. Pues esta gente tiene que ir allí con las empresas, ponerse de acuerdo y hacer una formación ad hoc para que al final de esta formación los jóvenes tengan empleo y las empresas tengan perfiles profesionales que necesitan. ¿Cuál es tu lugar favorito de Barcelona? Más que un lugar concreto, a mí hay un modelo como ciudad que me encanta, que es la Eixampla. Yo creo que el señor Sardá, que cuando diseñó la Eixampla, hizo un diseño revolucionario en aquel momento y que hace que Barcelona funcione muy bien como ciudad, como centro de relación, de residencial, con actividad económica también, y es un ejemplo para muchas otras ciudades. ¿Pera, cuál es tu primer recuerdo de Barcelona? ¡Uf! No sé, de los primeros recuerdos de Barcelona, pues no sé, las golondrinas a lo mejor, o en la Plaza Real que hacían calamares a la Romana y cosas de estas. Y bueno, y también, desde luego, pues el Tibidabo, ¿no?, el parque de atracciones, que era una cosa... Entonces no había tantos parques de atracciones, etc. Y claro, pues de crío, sí, lo que más recuerdo es esto. Sí, sí. Y cuando estás fuera de viaje, Pera, y estás un tiempo fuera de Barcelona, ¿has llegado a echar de menos Barcelona en alguna ocasión? Siempre. Siempre porque vas a visitar grandes ciudades del mundo o lugares muy exóticos, etc. Y lo echas de menos no solo los edificios, sino que echas de menos nuestra forma de vida. También, pues, lo echas de menos a la hora de sentarte a la mesa. Yo esto, la verdad, es que lo noto mucho, ¿no? Porque, oye, es que también se come muy bien aquí, aunque sea nada, cualquier cosa, una simple tortilla, ¿no? Entonces, sí, cuando estás por ahí, te dices, bueno, todo esto es muy bonito, está muy bien, pero, por ejemplo, yo recuerdo, estuvimos en Nueva York y realmente Nueva York es espectacular, ¿no? y Manhattan y todo aquello. Pero aquello es un poco una selva, ¿no?, para la gente. Es decir, está muy bien, hay muchas oportunidades, pero para los que sobreviven, ¿no? Y nadie se encarga de los que no avanzan, ¿no? Y yo creo que aquí, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas, hay un grado de protección muy superior, sí. Y, pero, ¿cuál es la mayor alegría que te ha dado Barcelona? Bueno, volvemos a los Juegos Olímpicos. Yo, la verdad es que en el 92, yo tenía mi hija mayor, tenía cinco años, y la pequeña tenía, nació, tenía meses, y yo me cogía a mi hija mayor, veníamos a Barcelona a pasear por la Nilla Olímpica, para ver el ambiente, ¿no? Y realmente era impresionante, porque era como una explosión, ¿no? De optimismo, la gente estaba feliz, estaba contenta, estaban todos juntos, ¿no? Yo recuerdo la final de hockey, la selección femenina ganó la medalla de oro. El estadio olímpico de mi ciudad de Terrassa era como un puzzle, ¿no? De colores, ¿no? De gente de todos los idiomas, de todo, ¿no? Y esa capacidad de convivir, ¿no? Gracias al deporte. Y esa fue un periodo, realmente, de mucha alegría. ¿Qué personaje histórico barcelonés de Barcelona te quedarías, como gran representante de lo que ha sido Barcelona? De Barcelona me sale un nombre que es el que ejemplifica todo esto, que es Pascual Maragall. Bajo su mandato, es cuando Barcelona da el salto. Pero no solo él. En aquel momento, había un tejido asociativo, cultural, de entidades. Hubo una especie de alianza entre todo esto y hubo alguien que fue capaz de liderarlo, ¿no? Y de crear un modelo, ¿no? No solo él, insisto, porque esto fue colaboración de mucha gente, pero él personificó, de alguna manera, este cambio que la ciudad necesitaba. Porque tú vas a cualquier lugar del mundo y dices que eres de Barcelona y todo el mundo sabe lo que es, quizá a lo mejor no podría marcarlo en un mapa, pero todo el mundo sabe lo que es Barcelona y todo el mundo quiere venir. Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje lanzarías a las nuevas generaciones? De esos que tienen ahora 10, 12, 15 años y que liderarán la gran Barcelona del futuro. Pues lo primero es que nacer aquí es un privilegio y que Barcelona y la gran Barcelona será lo que nosotros queramos que sea. Yo creo que está en la mano de cada uno de construir esa sociedad más inclusiva, más justa y en definitiva con más oportunidades y más feliz. Qué bien. Pues muchas gracias, Pera. Ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos des tu visión tanto del micro como del macro de lo que tiene que ser la Barcelona del futuro y también agradeceros el trabajo extraordinario que hacéis desde el consorcio porque yo creo que sois un ejemplo de alguien que tiene muy buenas ideas pero que sabe aterrizarlas y sabe llevarlas a realidad y eso para mí es lo que marca la diferencia. Así que muchas gracias, Pera. Muchas gracias a vosotros.